Música Vamos a ir de ruta, en esta ocasión a la Ruta del Arte. Vamos a recorrer todo el GR99 de Valdivielso, desde el Puente Nuevo. Y vamos a ir haciendo puesta por las esculturas de Carlos Armiño. Se trata de un circuito de 15 esculturas y cada una de ellas está en un rincón especial del GR99 y cada una de ellas tiene nombre, tiene personalidad propia. Vamos a descubrirlas. Bueno, junto al Puente Nuevo tenemos la primera y es aquí en la entrada natural por el desfiladero de los Ocinos hacia Valdivielso. El autor la ha bautizado con el nombre de Menir de San Juan. Pues aquí está, junto al Puente Nuevo. Música Ya hemos ascendido el portillo de Valdenoceda, que lleva hacia Puente Arenas. Los de Puente Arenas dicen que es el portillo de Puente Arenas. Es la entrada natural por la margen izquierda del río Ebro, hacia Valdivielso. Siguiente tesoro de Armiño. La mujer. Hemos sobrepasado ya el portillo y estamos justo en la intersección desde la que se puede acceder también a la Sierra de la Tesla, hasta Pilas. Estamos justo encima de Puente Arenas. Ya en Puente Arenas y a orillas del Ebro tenemos su paseo. Y aquí, junto a los chopos, nube de piedra. Me alejo un poco para que se pueda ver en su integridad. Hemos salido del Puente Nuevo, allí en Los Hocinos. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué hay uno antiguo? El Puente Viejo, en Puente Arenas. Este era el paso obligado hace muchos años, cuando no existía el otro. Señoras y señores, San Pedro de Tejada. Sin comentarios, por mi parte. Descendido desde San Pedro de Tejada y cruzando la carretera, seguimos por la orilla del Ebro, por el GR99. Encontramos aquí, al poco del cruce, el contenedor, en plena ribera, en la vega del Ebro. Entre Quecedo y Santa Olalla, el Ebro les separa. Y también las hojas, las hojas de Armiño. Una obra más de este artista de la zona, de Carlos Armiño. Seguimos por la ribera, y entre nogales, cerezos, ciruelos... Encontramos, entre Quecedo y Toba, una torre. Ya sabéis de quién, la interpretación artística, personal de Armiño. Seguimos descubriendo sus tesoros, aquí en Merindades, en el GR99, cruzando Valdivielso. En esta ocasión vamos a dividir toda esta ruta del arte en dos etapas. Hoy os presento el primer capítulo, y vamos a llegar a esta población de Valdivielso. 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 A la altura de Quecedo... Estante de miradas. Somos todo ojos. Estamos junto a una presa del Ebro. Suena, ¿verdad? Ya hemos llegado a Población y aquí junto a un parque recreativo, una campa preciosa, vamos a echar un brindis, que es la escultura que Armiño ha decidido poner aquí en esta localidad. Bueno, pues ya la primera parte de nuestra ruta del arte aquí en Valdivielso la damos por finalizada. Desde aquí saldremos para hacer la segunda parte y llegar al cardal, al refugio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.